El Grupo Popular y el Partido Popular de Cádiz damos por zanjado el debate interesado, alentado por algunos, y que al alcalde supuestamente, él cree que le viene muy bien porque supuestamente cree que le hacen un poquito mártir, pero no cuela, no cuela. Eso nosotros creemos que no puede seguir estando la ciudad sin ese importante aparcamiento como base fundamental para que todo lo que se va a hacer de ahora en adelante en el entorno de la Plaza Sevilla esté coordinado. Imagínense que dentro de dos años se está construyendo la comisaría de la Policía Nacional, se está construyendo el hotel, está la estación de autobuses y que vamos a tener unos aparcamientos provisionales en superficie, cada coche por un lado, en una zona tan importante de la ciudad.